Cinco minutos y promediando la mañana, la noticia del fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado nos conmovía. Duelo provincial y quien ha estado investigando el tema y recordando parte de la historia de Equino es nuestro compañero Rodolfo Gravina que ya está para tratar este tema aquí en el noticiero. Hola Rodi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Noelia, hola Sergio, ¿cómo están ustedes? Sin duda todos muy conmocionados. Si uno comienza a ver en su WhatsApp, sus grupos de amigos, todo el mundo comenzó a escribir esta noticia que nos tomó de sorpresa en esta mañana. No hacía la familia de Joaquín Salvador Lavado Tejón, que era su verdadero nombre. Él ya venía con ciertos problemas de salud, había sido internado en los últimos días y finalmente esta mañana falleció a los 88 años de edad de un ACV. Había nacido un 17 de julio de 1932 y hacía un par de meses apenas que había cumplido sus 88 años. Hijo de dos españoles que habían inmigrado a la Argentina allá por el año 1919. Habían pasado por Buenos Aires hasta llegar a la provincia de Mendoza. Se habían instalado en un comienzo en el sur provincial y luego en la zona metropolitana de la provincia de Mendoza. Él tiene una larga historia de historietas y de humor, pero creo que lo que más lo destacó tuvo que ver con su humor y su crítica fuertemente social a través de sus historietas y a través de su humor. De hecho, ya en el año 54, Kino ya era Kino, publicando historietas en dos revistas emblemáticas de la Argentina, Rico Tipo y Tía Vicenta. Tía Vicenta era la que más se inclinaba por esta fuerte crítica social. Y quien llevó la bandera de su crítica social con una mirada muy internacional fue Mafalda, un personaje interpretado por una pequeña niña que tenía una mirada sumamente adulta y eso era lo que le hacía intrigantemente divertida. Pero como esta mirada no tenía que ver con la crítica social más local, sino a nivel internacional, como decía recién, hizo que Mafalda tomara trascendencia en todo el mundo en muy poco tiempo. Mafalda nació, y esto nos sorprendió a todos en la jornada de hoy, un 29 de septiembre, o sea, ayer, del año 1964. Mafalda ayer cumplió 56 años. Pero lo más sorprendente de Mafalda es que si bien la historieta se dejó de emitir un 25 de junio de 1973, Kino no escribió nunca más nada de Mafalda, ni volvió a redibujarla, ni a escribir nada nuevo. A pesar de eso, desde el año 73 a la fecha, Mafalda fue tomando cada vez más fuerza. Rodi. Y más actualidad, sí. Bueno, y cada vez que tenía la oportunidad, Kino, de dar una entrevista, de recorrer parte del mundo, al margen donde él se ubicaba permanentemente, lo primero que le preguntaban era por Mafalda y qué pensará Mafalda de lo que está pasando en distintos países del mundo. Y que nunca perdió actualidad Mafalda, ¿no? La lees hoy y parece que está hablando de nuestra Argentina de ayer, de hoy. Exactamente, exactamente. De hecho, uno de los libros más vendidos en cualquier librería del país es un compilado enorme de Mafalda, un libro hasta incómodo si se quiere manipular, es un libro amarillo muy grande, donde está toda la historieta de Mafalda. Pero además, en cualquier librería van a poder conseguir un material de Kino que es extraordinario, único en cuanto a su dibujo, porque cualquier personaje de Kino es fácil de identificar. De hecho, a veces uno cuando ve a algún abuelo en alguna plaza lo mira y dice, mira, aparece casi casi una caricatura de Kino, ¿no? Marcó un sello en cuanto al dibujo, pero también en cuanto a la crítica social. De hecho, hay libros completos donde hay historietas que cuentan el choque entre ricos y pobres, por ejemplo. La verdad que ha hecho un trabajo extraordinario desde ese punto de vista y me parece el lugar más emblemático de Kino, que fue su crítica social y que lo aprendió y lo desarrolló a partir del año 54 cuando empieza a publicar sus trabajos en Tía Vicente. Claro, y a ver, y siempre es vigente lo que te decía Noelia, cada cosa que decía Mafalda vos la relacionabas con algo que sucedía en un país determinado, acá mismo en la República Argentina y parecía que esto que había dicho Mafalda hace años y muchos años atrás era vigente. Parecía que lo acababa de decir, apenas se conocía la noticia o la información. Para mí, entre las imágenes que estamos repasando, hay un momento que a mí me parece emblemático para los mendocinos con una mirada hacia el mundo, que fue la inauguración del Centro Cultural Julio Leparque en el año 2012, donde juntaron para la inauguración a Kino y a Leparque, dos grandes artistas mendocinos que terminaron desarrollando su tarea. Kino la termina desarrollando durante muchos años en España y repito, con una proyección internacional muy grande y Julio Leparque lo hace desde París, lo sigue haciendo el día de hoy Julio Leparque. Son dos figuras muy fuertes para la cultura, dos figuras culturalmente muy fuertes para los mendocinos y fueron juntados en esa oportunidad, ya se conocían, se habían visto un par de veces allá en Europa, pero los dos se pudieron juntar en ese momento e inclusive para nosotros como prensa recordar ese momento donde estaban los dos juntos fue un momento extraordinario. Hoy Kino pasa a la inmortalidad, ya lo había hecho a través de su obra sin ningún lugar a dudas, pero ahí está, ahí está el momento, lo estamos viendo en pantalla, Kino y Julio Leparque en un homenaje que se les había hecho y después de allí fueron a la inauguración de este centro cultural extraordinario que tenemos por suerte los mendocinos. Kino fue muy homenajeado durante la intendencia de quien es hoy gobernador de la provincia de Mendoza, Rodizuales tiene una admiración profunda por Kino y le hizo varios homenajes, de hecho un par de veces se realizaron muestras en la nave cultural, bien digo, y algo que nos dejó de regalo en plena calle Aristides, una calle por la que pasamos todos los mendocinos y los turistas y vemos permanentemente quien pasa por allí, gente sacándose fotos en ese banco que está ubicado en Aristides y Huarpes donde está Mafalda, está Manolito y está Guille también en ese banco y quien no paró en algún momento y se sacó una foto con Mafalda emulando a este ser extraordinario para toda nuestra cultura. Es un muy lindo recuerdo, Rodi, el que estás mencionando y ahí está el tuit del gobernador Rodolfo Suárez, lo que decías recién. Exacto. Adiós, querido Kino. Sí, su inmenso legado llegó a cada rincón del mundo con su obra, nos demostró el poder de la imaginación y marcó a generaciones con personajes que nos acompañaron y enseñaron tanto durante décadas. Parte de lo primero que publicaba hace un ratito el gobernador en Twitter. Y hay un hilo, fíjate que sigue y tiene que ver también con este decreto de 24 horas de duelo para la provincia de Mendoza justamente para el periodo. Y discutido y psicolólico, ¿no? Sí. Siempre fue un orgullo para los mendocinos y hoy, aún en este triste momento, lo tenemos más presente que nunca, por ello hemos decretado lo que decía Rodi, perdón por interrumpirte, 24 horas de duelo provincial en todo el territorio mendocino. Nuestro respeto y cariño a su familia y amigos y nos sumamos, por supuesto, desde aquí a esta condolencia. De esta manera lo recuerda el gobernador de la provincia y el gobierno de Mendoza. Yo no puedo dejar de observar el gesto del gobernador Suárez en estas fotos junto con Kino. Todos sabemos que el gobernador es un señor muy amable pero no es tan sonriente y lo vemos sonriendo de una manera casi, casi emocionada en todas las fotos con Kino. Para él fue un momento y creo que lo expresó, fue un momento muy, pero muy particular poder rendir este homenaje pero compartirlo con Kino y que Kino, que aparte tenía una humildad enorme y le costaba un poco dar entrevistas, asistir a este tipo de eventos, le costaba. Él sentía que había hecho solamente su trabajo y todos estos homenajes venían como de más. Entonces le costaba un poco y que él accediera a este tipo de homenaje realmente era casi, casi hasta raro. Por eso son contados los momentos donde la prensa ha podido tener contacto con Kino y donde se han hecho estos homenajes públicos con él, ¿no? Porque no, tenía una humildad enorme. De muy bajo perfil, Rodi. Muy bajo perfil. Muy bajo perfil. Yo te diría que casi, casi él sentía que no, que tanto homenaje no le cabía, ¿no? Él había hecho lo que sentía, lo que salía de su corazón, lo que salía de esa cabeza prodigiosa que hizo entrelazar dos mundos que casi, casi no se mezclaban porque la historieta y la crítica social no iban tan, tan de la mano y él abre una puerta enorme a este camino del juego del humor con la historieta pero a través del humor entrar con una fuerte crítica social, ¿no? Muy bien, Rodi. Enseguida vamos a estar con nuestro móvil en vivo con Julián Cháver hablando con distintas autoridades, de algunos departamentos que han tenido relación con Quino y a partir de allí hablar de esta obra y de este legado que nos deja de los mendocinos para todo el mundo. Gracias, Rodi, por el recuerdo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Muy amable.